Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida, envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño. Mediante una transmisión en vivo donde se encontraba Jera MX hablando de varios temas, muchas personas le hicieron la pregunta de que si tenía problemas con Santa Fe Clan. En el canal hace poco hablamos en un video de que Jera había dejado de seguir a Santa Fe Clan mediante Instagram. En el mismo video explicamos y dijimos que no sabíamos si tenían problemas, pero lo que si era un hecho es que lo había dejado de seguir, sus razones tendrá. En este clip Jera MX menciona que él no trabaja para nadie, que no se va a dejar de nadie y que no es una persona hipócrita, pero también deja en claro que no tiene problemas con nadie, así que veamos. En el canal 300 va, daba como a la mitad de tanto tocar, necesitaba un poco de descanso. Saliste mal con tal y con tal, yo no he salido mal con nadie, nomás que hay cosas que a uno no le agradan y tampoco, no trabajo para nadie pues, no peleo con nadie, pero me voy a defender de todos y no trabajo para nadie, pero no tengo nada malo en contra de nadie en estos momentos. La estoy pasando en una buena etapa de mi vida, solo pues si hay cosas que no me agradan prefiero decirlas y compartirlas y pues hipócrita eso si no soy, mejor derecha a la flecha. Pero no tengo nada en contra de nadie, por todos los rumores que he visto ahí en TikTok y en YouTube y todo, todo chido con todos, la misma bendición para todos que la sigan rompiendo. El Rafita, vamos al mamitas. Por otro lado, también se les vio hablando supuestamente de Kenny Aos, esto con MC Davo, ya que supuestamente Kenny Aos y MC Davo se encontraban en Las Vegas, así que iban a coincidir. Así que también veamos este clip que la verdad se me hizo muy chistoso. Al chido. Y no, pues ya está cabrón, todos los días alguien estrena algo, antes no. ¿Cien mil rolas, güey, por semana? ¿Qué está pasando, güey, boté? Ya, es comida rápida, güey, tristemente, ya valorar un disco está difícil, pero yo sigo sacando discos a la brava. Mira, Gerard, ahí te van a pedir fotos a esas morras, Gerard, ahí te van a pedir fotos a esas morras, Gerard. A ver, a ver. Se están haciendo, güeyes. A ti, ya vieron al BetBotl. Sí es, sí es, sí es. No se culé, no se culé, mija. Se culé. Arrímese a la lumbre, mija. Ya la estás pensando mucho, mija. El chido la puedes pensar un chingo. La estás pensando un chingo, mija. Mira, 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 mira. Eso pareció. Arrímese a la lumbre, mija. Va, 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 que el BetBotl se va. Oh, merga. Eh, BetBotl. Pues voy a, ya sabes que ando aquí, que haciendo entrevistas, que la misma pregunta ocho veces diarias, ya te la sabes. Que me cuidas a la protegida, BetBotl, ya sabes. Cuidado allá a la protegida. Mucho, mucho perro. Ah, sí, cierto, sí, cierto. No, te cuido el rancho. Yo aquí vigilo todo para. Nomás ojillo, ojo de amistad, ojo de amistad, ojo de amigo. No, papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted no me tiene que decir eso, usted sabe. No, no, pero mío, mío. Mi ojo es de amistad, mi ojo es de amistad. Claro, claro, claro. Ah, como quiera, compadre, ya sabes cómo corre el agua con los, con, nosotros somos de palabras, de una palabra que no hay ni qué decirlo. No, pero yo irá. Lealtad. Si veo, si veo, si veo, si veo que le ponen, que le ponen una mano aquí, yo, yo voy a hacer videollamada y en vivo con usted. Compadre, ¿qué está pasando? Ladrando. Le llego por atrás, te lo juro que sí, güey. Si conocen a Jerem X, a la MC, o no lo conocen, o están dudando. Állense al Chile, si los conocen. Mira, te mando un saludo a mi compadre. Eh, ¿qué onda? Te mando un saludo a mi compadre. ¿Qué onda? Mira, estoy con el compadre en vivo. Eh, ¿qué onda? Hola, ¿qué onda? Desde Las Vegas. Saludos a Las Vegas, allá, espero que se la pasen bien. Mira, grávate, grávate. Ahí está con la tripleta, mira, está la tripleta. Ah, dos pa' dos, dos pa' dos. No, no, no me olvides de eso. No, ¿qué pasó? Eh, bueno, cuídense, sobres, bendiciones. Estoy persinado ahorita, curado de espanto. Y no, no, me cante compadre, acaban de hacer el huerco y ¿para qué quieres fallar? No, no, no. Compañero, estamos pendientes, te hablo en un rato, ya sabes, por el privado y estamos ahí, bien en orden con todo, ya sabes. Ya está, carnal, te quiero mucho, pero cuídete. Que se compadre, bendiciones, ya sabes que lo amo sin jotear, perro. Ándale, ahí nos vemos. Ya está, carnal, igualmente. No, papá. Saludos a todos tus fans, bendiciones.